Se sigue escuchando el monstruo, jodeme que está bajando Por favor, Cerso, activa Cuatro, una ¿Qué? ¿Qué? Hola a todos, yo soy Cerso y estamos otra vez En Roblox, en la segunda parte Del campamento de la escuela Porque se emocionaba tanto Y, como ven Si no vieron el video anterior del campamento Tenemos acá Un perfil raro de Cerso Que lo que pasó fue que Mel me hackeó la cuenta Así que si quieren ver La parte en la que me hackea la cuenta Vayan al video anterior De el campamento En la escuela, que es el video anterior a este Para ver la reacción de cuando me doy cuenta De que me cambiaron el perfil Miren lo que me dejaron, miren, miren ¿Qué es este Cerso? Quiero decirles un par de cositas también Recién llego de España Así que, como ven, estoy de vuelta en mi casita Tenemos cámara nueva, se ve en 4K El problema es que todavía no pude confirmar Para que quede anchita Pero bueno, tenía que grabar el video rápidamente Y vamos a empezar Dice ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay mucha gente que me pidió que grabe Esta parte del juego Porque es paga Y muchos que no pueden pagar los Robux Así que vamos a ver de qué se tratan Parece que estamos atrapados En un ¿Cómo se llama esto? En la parte de abajo de una casa No me sale, bueno Dice Seguramente hay una trampa en el techo Hacele clic Si la encontrás Ok Hay que buscar en el techo Una forma de salir Acá Esto es ¡Sí! Encontré la forma de salir Dice Es muy alto Una caja Esta caja Esta caja Sí, movamos la caja ¿Y cómo muevo la caja? ¿Con clic? Sí Dice Movamos algo para llegar al segundo piso Que le haga clic Estoy haciendo clic O hay otra Esto Esto ¿Qué hay que mover? ¿La mesa? ¿Hola? ¿Click? ¿Click? No sé qué hay que mover ¿La caja esta? Que Eh, perdón Dice Hacerle Mover cosas así ¿Hay que arrastrar? No ¿Hay que hacer clic? Seguramente Supuestamente Hay algo que no estoy viendo ¡La mesa! ¡Era la mesa! Pero si le hice como 52 clics ¿Qué más? Esto No La silla No Esto Ok Eso sí Ahora esto Sí Algo más Esto Ah, hay que hacerlo en un orden Muy bien Me parece bien Y ahora sí podemos abrir acá Perfecto ¡Ay! ¿Qué le pasó? Soy tan chiquito Mel me dejó tan chiquito Que puedo pasar por abajo de la mesa Dice Todo está trabado Necesitamos buscar una llave ¿Y cómo sabes si no tocaste ninguna puerta? Bueno Se supone que está todo trabado Tenemos que buscar una llave en el fondo No está por las dudas ¿No? No me está gustando para nada La canción terrorífica que hay de fondo Y si se dan cuenta No hay nadie jugando Estoy yo solito Como hay que pagarlo No hay mucha gente que juegue ¿Puedo pagar la música esta? Por favor Tengo miedo A ver La llave Si fueras una llave ¿Dónde estarías? Acá adentro no puede estar ¿Qué más? Soy tan chiquito que no veo ¿Hola? ¿Llave? Arriba este mueble ¿No? Acá arriba no está ¿Dónde puede estar la llave? Si fueras una llave Cerso ¿Dónde estarías? ¿En un cajón? ¿Atrás de la cama? ¿Adentro de la cama? ¿Por la ventana? ¿Es mi pantalón? ¿No puedo hacerme click en el pantalón? A ver No tiene que estar muy escondida la llave No puede estar muy lejos Atrás del sillón Obviamente Cerso encontró la llave Vamos a ver que puede abrir ¿Esta puerta? Me parece que no, ¿no? No ¿Abajo había una puerta? No me acuerdo, ¿eh? A ver Voy a ver si arriba Hay algo que se puede abrir Y si no bajamos Que calculo que podemos subir de vuelta después Hmm Por acá no hay nada Creo que vamos a ir abajo A ver si encontramos Que se puede abrir Y que se cuece por acá ¿Acá? Sí Puerta Me imagino que esto no debe ser ¿Acá? ¿No? Creo que este es El mapa de aventura Más difícil que jugamos hasta ahora, ¿eh? No sé si es que Inventario No Pensé que capaz había que elegir la llave Pero no hay nada en el inventario ¿No podemos abrir acá en serio? ¿O es porque soy muy chiquito? ¿Acá en el fuego? ¿Podemos abrir el fuego? Necesito saber que encontrar Que abrir, no que encontrar ¡Dios! Necesito saber que abrir La música me está volviendo loco Ninguna puerta se abre El coso tampoco se abre El armario El fuego tampoco se abre La cama tampoco se abre A ver, hay algo que no estoy viendo ¿Por la ventana? ¿Por la ventana hay algo? ¿Alguno fueron después? ¿Me vas? ¿Puedo hacer click en la ventana? Todo el mundo se abre rápidamente Y por todo el mundo se refiere a Cerso, ¿verdad? Ya está, me escapo Yo me tomo el palo Adiós Hasta nunca Señor de la casa maldita Nunca me va a encontrar Porque me voy a escapar Si todo así tofeo ¿Qué? ¿Dónde están yendo, chicos? Pero si estoy solo Dicen No importa Los voy a atrapar Y los voy a matar ¿Qué? No, no Correr ¿Qué? De vuelta toque ir para la casa Espera, pero estoy solito Déjame correr más rápido que él ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre! ¿Por dónde toque ir? Estación de energía 150 metros Tengo que correr 150 metros 250 metros Más rápido de mi vida Cerso Tirate un pedo o algo Por favor Hace algo para ir más rápido No sé Tirate un pedo Un estornudo Escupile Pégale Apretate Un hueso Algo Ahí está En un momento Me estuvo alcanzando El muchacho El muchacho El monstruo Me moví Que me salí Del medio de la cámara Todavía no toca arreglar Eso lo sé Estuve intentando Pero todavía no pude Ok Parece que quedo lejos Vamos a agarrar monedas Acá Acá Perfecto ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Latas? No sé qué es esto Ya estoy en la estación de energía ¿Y ahora? La puerta se cierra En cinco segundos Ah, pero yo ya estoy adentro Ah, casi me voy afuera Casi me quedo afuera Dice Alguien dejó un par de linternas Agarramos una Oh, linterna ¿Y ahora? Veamos qué hay atrás de la puerta ¿Qué puerta? Ah, de la puerta de acá, ¿no? Vamos a ver a ver qué hay atrás de esta puerta Por favor, que esté destrabada ¿Puerta? Sí ¿Hay algo acá? No Hay ruido de electricidad Ruido de agua Bajamos No sé Parece que hay un generador acá abajo Encontremos cómo encenderlo 4, 1, 2, 3 Me imagino que hay que tocar las palabras Las palabras no, las... Oh, una llave ¿La puedo agarrar? Sí, la agarré Me imagino que hay que tocar las palancas en ese orden 4, 1, 2, 3, ¿era? 4, 1, 2, 3 Ok 4, 1, 2, 3 Oh, otra llave más 4 De acá 1 Que el 1 está en la otra punta Por supuesto No va a estar en el medio Se sigue escuchando el monstruo Jodeme que está bajando Por favor, serse activo 4, 1 ¿Qué? 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 ¿Cómo bajó? Si estaba la puerta cerrada Ah, tengo que volver a comprar No entiendo ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? Si estaba la puerta cerrada Ok Vamos a intentar hacerlo de vuelta Lo más rápido que podemos Porque encima no hay nadie jugando Porque nadie compra el coso con los Robux Y no sé por qué se me apagaron los auriculares Así que voy a volver Hasta el mismo lugar Y ahora continuamos Ok Estoy otra vez en la planta de energía Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Primero voy a verificar que el código sea el mismo que antes Porque ya veo que cambió 3, 1, 4, 2 Cambió El 3 Vamos a ir al 3 rápidamente 3 ¿Dónde se activa? Acá Job, se puede... Correr Necesito correr Sí, comprar Comprar Ok Listo ¿Y esté corriendo ahora? 3, 1, 4, 2 Agarramos esto 3 1 Otra llave más ¡Ah! Está acá Está acá ¿Cómo me escapo? Ah Puedo escaparme por las ventilaciones No sabía ¡Ahí está atrás mío! 3, 1 4, 2, ¿no? 4 Necesito el 4 Dame el 4 4 No veo nada No veo nada ¿Dónde estoy? Se está llenando de agua esto ¿Dónde salgo? ¡Ah! Está acá Oh Tengo otra oportunidad Necesito el 2 Necesito el 2 Necesito el 2 Dame el 2 Dame el 2 Dame el 2 No tengo linterna No tengo linterna 2 2 Bien Viene por acá Sí, viene por acá Nos vamos acá Estoy muy tenso, chicos Muy tenso Y ahora Activo esto ¿Esto es una alarma? ¿Sí es una alarma? No sé Yo no voy a parar Corran ¿Qué hago? ¿Y las llaves? Todas las llaves ¿Cuántas llaves agarré? No sé Ay Me está desesperando esto Una luz Sí, comprar Necesito luz Rápido Es difícil hacerlo solo Me falta una llave Me falta una llave Necesito luz Tengo miedo de tirarme por ahí y morirme Ok, el monstruo sigue estando Falta una llave Acá no hay llave No Viene el agua No, por favor Puedo comprar otra vida o algo así Necesito una llave Dios No puede ser Es muy difícil esto Si no lo puedo hacer Voy a tener que hacerlo con más gente Si no lo puedo hacer Lo voy a tener que hacer con más gente Uno A ver Acá hay algo Acá hay llaves No hay llaves Acá hay llaves Es que yo agarré todas las que vi No vi que hubiera más llaves A ver En estos dos no hay Se está llenando de agua Se está llenando de agua Necesito escaparme Por favor Señor malo No me agarre No veo nada No veo nada Otra vez se me apagan los auriculares Pero que pasa hoy Hoy funciona todo mal La cámara nueva Se ve chiquita La luz Se apaga sola Me muero Y no puedo respawnear Necesito una maldita llave ¿Dónde está llave? Está ya que tonto Soy un tonto Soy un tonto Si me muero asfixiado ahora Va a ser culpa mía nada más Agárrala Agárrala No la podía agarrar Bien La puerta está destrabada Por favor abrite Abrite Si Se vamos moviendo No El agua parece que está subiendo rápidamente Dios Nunca Nunca Pero nunca Estuve Tan nervioso con un mapa de aventura Dios Por favor Cerso No mueras Por favor No mueras No mueras Cerso Por lo que quieras Concentración Está subiendo rápido el agua El agua está subiendo Corre Acá Si Saltá Saltá Volve a saltar Y el monstruo Ah pero el monstruo se muere ahogado ¿No? A menos que sepa flotar Sepa nadar Y por qué Cerso no sabe nadar Porque yo se me muero con el agua Dale Corre Cae allá Un botón Toquemos el botón El botón Hola Hola Está subiendo el agua rápido Si pero quiero tocar el botón ¿Por qué no puedo tocar el botón? Ah Pensé que me iba a morir Buen trabajo Dice la puerta está cerrada Tenemos que Tocar el botón Ok Lo tocamos No sé si fue buena señal De que nos haya hablado Alguien con tono de muerto Del otro lado Y nos deje entrar Tiene que haber Aunque sea Una puerta que esté desbloqueada Ok Esta parece que no se puede hacer click Esta parece que tampoco Se puede hacer click Encima Yo puedo ir con la linterna Pero cada vez que tengo que hacer click Tengo que sacarla Porque si no No me deja Ok El bicho está acá a la izquierda Necesito ir haciendo un mapa En mi cabeza De las puertas que ya fui abriendo Esta no creo que sea para atrás ¿No? No, no, no No, no, no Viene por ahí Bien Los auriculares siguen haciendo ruido Perfecto Todo perfecto Lo oí la verdad Esta puerta sigue bloqueada Bloqueada No bloqueada Ojo Esta también sigue bloqueada Esta está abierta ¿No? No sé algo azul Por acá Hay millones de puertas ¿Qué? ¿Y cómo hago yo para saber Qué puerta es? Es gigante esto Sobre todo se los da uno Creo que voy a tener que ver Si encuentro qué puerta es Y Lo encontré Lo encontré ¿Y ahora? Dice Parece que alguien puede llegar a ir A través de la ventilación No me asque Porque soy chiquito no llego Ah sí, llego Llego, llego Estoy re perdido Para este lado No, para este Pero no veo a nadie Tengo linterna ¿Hola? Ah Para este lado Es la primera vez que me desespero tanto Con un mapa de aventura Ahí había una apertura ¿Y acá hay otra? ¿O se termina? Sí Puedo ir a algún lado Con la ventilación Pero hay muchos lugares Para ir con la ventilación No sé dónde ir Aquí hay una moneda Sí Acá hay otra moneda ¿Será agua en camino? Parece que sí, ¿no? Acá termina Caemos ¡Sí, lo logramos! Dice Vayamos por el túnel de agua Nos debería llevar hasta abajo Esto es agua Espero que no suba el agua Porque nos vamos a morir Bien Moridos Ahojados Bien ¡Campamento! Nunca podía faltar Nunca por fin Llegamos al campamento ¿Y ahora? Seguimos, ¿no? No puedo seguir No puedo seguir Habrá que esperar acá en el campamento Habrá que ir por otro lado No sé, tengo miedo ¡Sí, lo logramos! ¡Uh! ¡Un campamento! Eh Tomemos una ciste mientras podamos Que viene un monstruo Que el monstruo Abre puertas Y corre ¿Por qué todavía es de noche? Nos quedamos dormidos Ah, que durmió como 56 horas Erso, ¿no? Parece que algo Está cambiando el tiempo Por acá Uy Más a la izquierda Eh Sigamos caminando Para abajo del río Entonces Ok, entonces el monstruo Tiene la capacidad De cambiar El tiempo O algo así Si no entendí mal Ahora vamos a seguir bajando Por el río Izquierda Yo supongo que este es el camino correcto, ¿no? Parece que es un camino La música está incrementando Crucemos el puente Sí, ya lo crucé No pensaba parar de correr En ningún momento yo, ¿eh? Seguimos corriendo Y seguimos corriendo Y seguía y seguía Yo calculo que esto En algún momento Tiene que tener un fin Ahí Ah, nos tenemos que meter Una catarata ¿Atrá de la catarata? ¿En serio? ¡Está lleno de monstruos! ¡Lleno! ¡Son comararias! ¡Y hay unos gigantes! ¿Qué? Ok Descubrimos que No sé ¿Qué descubrimos? Que está lleno de monstruos Y ahora tenemos que esperar A que salga High School 2 Así que chicos Si quieren que cuando salga High School 2 Lo suba al canal Tienen que dejar todos Muchos likes ahora mismo Y dejar En los comentarios Cerzo Araña Hashtag Cerzo Araña Que les voy a estar dejando Corazoncitos Así que Recuerden suscribirse Si no están suscritos todavía Que subo video todos los días Activen la campanita de notificaciones Con las linitas Así a los costados Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un video Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! ¡Chau!